Somos el Corpuelo de Servicios, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpuelo Industrial. Mi nombre es Gregorio Valenzuela, como digo muchas veces, el ángel de Dios. Vengo de un pueblito por allá de Caracha, de gente muy buena. Entré aquí en mayo del 2003. Tengo 19 años en la empresa. La familia, como he dicho, yo le llamo una familia corporizada, ¿no? Porque mis hijos se crearon aquí desde pequeños. O sea, cuando llegué aquí, mi hijo mayor tenía cuatro años. Hoy en día él, que era el que no se me despegaba, cuando venía para acá que le gustaba comer el taller y cuando pasábamos en la autopista me decía, ¿dónde y qué te trabajas? Ahí, en esos galpones. Hoy en día está con nosotros laborando. Ya va para tres años mi hija, ahora en la gerencia de almacén. El tiempo que he estado aquí, lo que he conocido, le he llamado que nosotros somos una familia y todavía hasta hoy lo mantengo, ¿no? Porque para mí el cuerpo le ha representado apoyo, respeto, trabajo en equipo. Nosotros somos una familia y siempre se lo he dicho a los que llegan nuevos, a los que están aquí, a los que vienen de afuera. Lealtad, seguridad y familia. Para mí todo eso es una familia. La esencia del taller es eso.